El gobierno regional de Lima intervendrá frente al peligro de colapso del Fuente Verde que une el distrito de Santa Eulalia con San Pedro de Casta en la provincia de Guarujirí. En tal sentido, la entidad regional ejecutará labores de colocación de rocas al volteo y reforzamiento estructural de las bases, con el propósito de amenguar la fuerza del agua que amenaza con devastar la infraestructura en referencia. Esta es la vía que une Santa Eulalia con San Pedro de Casta, pertenece la jurisdicción a la mancomunidad de la cuenca del Valle del Río Santa Eulalia. El presidente es el alcalde de Laraos, acabo de comunicarme con él, está preocupado porque como ustedes han podido apreciar, el agua acá ha subido en una forma extraordinaria, por lo menos se ha subido algo de 2 metros 53 de tirante, que ha llegado a ambas márgenes, ha sobrepasado las defensas que tenía y parte de ella está socavando en este escribo derecho aguas arriba. Y nosotros vemos que en la parte central hay bastante energía por parte del agua, que lo vamos a tratar de disipar colocando una punta de diamante con roca al volteo o roca colocada, como le llamamos, para que de esa manera esa punta de diamante no sufra daños y el puente no colapse. Si no intervenimos, todavía estamos terminando febrero y pensamos que las lluvias todavía son en el mes de marzo, entonces podría haber otra remitida y no queremos que pase alguna desgracia. Según los técnicos de la Dirección Regional de Transportes, el caudal de la fuente ha subido a 3 metros de altura, sobrepasando las defensas que poseía en sus márgenes, surgiendo el riesgo de quedar aislados los pueblos guarochiranos. Igualmente, se continuará monitoreando el volumen del recurso de hídrico, en aras de prevenir peligros que generen una eventual pérdida del puente peatonal y vehicular. Como gobierno regional de Lima, estamos interviniendo en todas las emergencias, y este es uno de los puntos más críticos, que si nosotros no podríamos atenderlo, es también un llamado a las autoridades del gobierno nacional. ¿Por qué razones? Porque a las municipalidades se les transferió fondos para que a través de la EDAM puedan gastar los 11.000 soles. Pero acá necesita ya una atención mayor, vamos a hacer una ficha técnica de tal manera que la intervención sea inmediata. El compromiso de la entidad regional es garantizar la seguridad de la población ante los embates de la naturaleza, que vienen provocando serias afectaciones, lo que demanda grandes inversiones del gobierno regional.